¿Cuántos planetas hay en el Sistema Solar? ¿Cuántos planetas hay en el Sistema Solar? ¿Cuántos planetas hay enanos? ¿Cuántos planetas hay en el Sistema Solar? ¿Cuál es el planeta más grande? ¿Cuál es el planeta más pequeño? ¡Mercurio! Chicos, ¿cuáles son los planetas que tienen anillos? ¿Qué necesitamos para viajar al espacio? Un cohete, un traje, un casco, unas gotas. Chicos, ¿qué es el sol y por qué brilla? Porque es una estrella y es una bola de fuego. ¿Se mueven las estrellas? No, pero cuando sale al cielo no se ve. Chicos, ¿qué es una estrella fugaz? Un meteorito. ¿Pero es una estrella de verdad? No. ¿Qué es un meteorito? Una bola de fuego. Y que también tiene tierra. No. 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 No.